Antes que nada, checad los anteriores vídeos, porque es que sabéis que no paramos desde que empezó esta situación, sabéis que no la puedo mencionar para que no me demoneticen, pero eso, checaos los vídeos porque es que han habido demasiados, ¿vale? Así que no os los perdáis, el último de hecho el unboxing seguro que os muera 100%, ¿vale? Es de los unboxings más divertidos que he hecho. Más que en eso tenemos muy importantes noticias, pero impresionantemente importantes, ¿vale? Antes que nada, van a caducar los niveles de poder máximos de armas, armadura y, bueno, básicamente todo el equipamiento con una duración de un año. Ahora os lo explico con detalles, ¿vale? Pero resumiendo lo más importante, todo el equipamiento de la primera a la octava temporada caducará a partir de la temporada 12 que llega en otoño. Bueno, se quedará estancado en su nivel de poder. Ahora os lo detalle todo mucho mejor, pero es que esto va a cambiar prácticamente todo el juego, bueno, en cuanto a actividades difíciles se refiere. Luego también nos han hablado sobre un nuevo tipo de engrama y no se refieren a un nuevo engrama de ververso como cada temporada, sino a un nuevo tipo de engrama que nos permitirá enfocar las recompensas del engrama en lo que a nosotros más nos guste, ¿vale? Con algunos límites, ahora os lo explico, pero pinta muy bien también. Y hablaremos también del nuevo nivel de poder de la temporada 11 y otros montones de importantes cambios que se vienen en la próxima onceava temporada y la doceava y en adelante, ¿vale? Así que terminamos con la introducción. Sin más dilación, pasemos a la acción. Comenzando con el esta semana en Bungie, resumiendolo no tan importante, nos recuerdan que ha terminado Juegos de Guardianes, ganarán los Titanes, está la nueva estatua que representa su victoria al resto del año. También nos hablan del último estandarte de hierro que está actualmente en Destiny, ¿vale? Hasta el próximo martes 19, caía, o 10, sí, 19, 17. En fin, el próximo martes, ¿vale? Y también nos recuerdan que han descubierto la nueva aventura, ¿vale? La del evento comunitario. Al menos comienza con el evento comunitario, ya os comenté de hecho los otros pasos, pero sí, nos hacen un resumen de lo que ha estado ocurriendo. Pasando a la importante, nos comienzan hablando sobre el nivel máximo de potencia y bastante importante todo esto. Nos dicen en febrero, Luke, el director de Destiny 2, habló sobre los próximos planes para la infusión de equipamiento legendario. El equipo de Destiny tiene más detalles sobre cómo va a funcionar este sistema. Y nos dicen, hoy hablaremos sobre los cambios en el sistema de infusión que llegarán a Destiny 2. Estos cambios serán visibles a partir de la próxima temporada 11, pero no comenzarán a afectar tu arsenal hasta la temporada 12. Es decir, hasta el próximo otoño, más o menos. Más sobre eso dentro de poco. Nos dicen, queremos que el sandbox se sienta interesante, emocionante y dinámico. Y que evolucione de manera convincente con el tiempo, de la misma manera que evoluciona el juego. Nuestras armas son la forma principal en que los jugadores interactúan con el mundo. Y temporada tras temporada, queremos que los jugadores descubran nuevas armas que se sientan poderosas. Que tengan nuevas ventajas interesantes que explorar y potenciar los builds que los jugadores crean para jugar de nuevas e inesperadas formas. Dicen, los cambios en el sistema de infusión de los que estamos hablando hoy están diseñados para promover lo siguiente. Dicen, queremos que ganes y disfrutes con mayor frecuencia de equipamientos más potentes y destacados. En este momento, si una nueva arma legendaria no es mejor que la mejor en su clase actual, ponedle automáticos, no hay razón para reemplazar tu arma existente con ella. Si una nueva arma legendaria es mejor que la mejor en su clase actual, corremos el riesgo de arrastrar poder, eliminar el desafío del juego o hacer que el elemento sea obligatorio. Es decir, la única opción para lo que vienen a ser actividades desafiantes y que requieren nivel de poder. Dicen, los dos puntos anteriores se aplican igualmente a las nuevas modificaciones y ventajas. Las armas poderosas pueden definir la era, pero eventualmente esas eras deben terminar para que puedan comenzar nuevas eras. Queremos que las armas poderosas tengan su tiempo al sol. Y siempre que sea posible, queremos que esperes y te prepares con un equipamiento poderoso que se salga del meta final del juego. Es decir, que se salga de lo que más se usa. Dice, no podemos resolver esto simplemente haciendo armas que siempre sean mejores que las anteriores. Esto reduciría constantemente el tiempo para matar tanto en PvE como en PvP, hasta que el sandbox de combate no sea divertido ni táctico. Y básicamente se convierta en un Call of Duty. Luego, también queremos fomentar una meta en evolución gradual que regularmente promueva la experimentación y el debate. Creemos que Destiny está en su mejor momento cuando tienes nuevas cosas deseables que perseguir y cuando hay debates activos con tus compañeros de clan acerca de cuáles de esas nuevas cosas que has obtenido traerás a la nueva incursión o cuáles estarán de moda en las pruebas la próxima temporada. Con estos objetivos establecidos, analicemos cómo funcionarán los cambios. Y nos explican. Cada arma y armadura legendaria tendrán un nivel de potencia máximo que se podrá alcanzar a través de la infusión. Los exóticos, por cierto, no tendrán un nivel de potencia máxima. El nivel de potencia máxima para estos elementos se establecerá en el nivel de poder límite de jugador alcanzable tres temporadas después de su temporada de lanzamiento. Es decir, cuatro temporadas en total, es decir, un año. Eso significa que todo el equipo legendario tiene un lapso de un año durante el cual se puede usar en actividades en las que es importante estar cerca de ese nivel de poder. Como por ejemplo, incursiones, las pruebas y otras en las que cuentan con el nivel de poder. Y son desafiantes. Y resumiendo, esto va a hacer que cualquier arma que ya haya pasado cuatro temporadas, es decir, que haya estado rotando durante un año, será inútil en actividades poderosas de incursión o en las pruebas. A ver, no completamente inútil, pero se quedará atascada en ese nivel máximo. Y estamos hablando de armas como la cima, revocante y, bueno, todas aquellas que ya han pasado más de cuatro temporadas, que son muchísimas de las piscinas de recompensas actuales. Lo cual va a cambiar mucho la forma en la que juguemos. Como nos dijeron, no comenzarán con la temporada 11 estos cambios, pero en la 11 podremos ir viendo cuáles de estas van a cambiar de esta forma para prepararnos para la 12, donde tomarán lugar todos estos cambios, ¿vale? Ahora nos lo detallan mejor, dicen. Eso significa que todo... Perdón, dicen. El nivel de potencia máximo para estos elementos será visible en el juego con la temporada 11, pero ningún elemento estará en su nivel de potencia máxima al comienzo de esta temporada, de la temporada 11. Eso significa que todo tu equipo será relevante en todas las actividades durante la temporada 11. También tendrás tiempo para ver cuál es el nivel de potencia máxima para tu equipo y planificar en consecuencia. Y luego, al comienzo de la temporada 12, las armas y armaduras lanzadas en las temporadas de la 1 a la 8 tendrán un nivel de potencia máximo en el límite de poder del jugador de la temporada 11, que será 1060, por cierto. Así que ahí se quedarán atascadas todas las armas de la temporada 1 a la 8. Y luego, progresivamente, según vayan pasando temporadas, irán caducando el resto de armas de anteriores temporadas. Por ejemplo, en la temporada 13 caducará la de la temporada 9, en la 14 la de la 10, etc, etc. Dicen. También, el equipo de las temporadas 9, 10, 11 y 12 será infusible para los nuevos límites de poder de los jugadores durante un año después de su lanzamiento. Las armas y armaduras de incursiones de último deseo y jardín de la salvación en particular recibirán excepciones y tendrán un mayor nivel de poder máximo. No sé por qué no han incluido otras como corona de dolor y azote del pasado, pero hey, al menos están esas dos. Luego, nos muestran los cambios y el cómo podemos observar cuál es el límite de poder de las armas y el equipamiento. Por ejemplo, tenemos aquí el cañón de mano que podemos obtener con Shadowkeep. Y resumiendo, como veis, tiene el límite de poder de 1060 y os lo habré ampliado, supongo. Y básicamente se quedará en ese nivel a partir de la temporada 12. En la temporada 12, todas las armas de Shadowkeep ya habrán cumplido un año y todas se quedarán estancadas en ese nivel de 1060. Así, resumiendo para que os quede claro. O sea, esas y todas las de las temporadas 1 a la 8. Así que, como os digo, van a ser grandísimos cambios los del próximo año. Luego nos dicen, por ejemplo, el cómo se mostrarán los niveles de potencia máxima en las temporadas 11. Y nos dicen, esos son los conceptos básicos, pero puedes tener preguntas adicionales como ¿Podré seguir usando equipamiento que haya alcanzado el nivel de potencia máxima? Y nos dice, sí, siempre vas a poder equipar y usar cualquier pieza de equipo. Es decir, que no las van a eliminar ni las van a bloquear. El caso es que se va a quedar estancada en ese nivel de poder. Dicen, llegar al nivel de poder del jugador es importante, pero no estrictamente obligatorio para la mayoría de actividades en Destiny. Así que podrás continuar equipando y usando todo el equipo en esas actividades. Dice, ¿eso se aplica tanto a la armadura como a las armas? Como pregunta. Y nos dicen que sí, que todos los equipamientos legendarios que proporcionan potencia tendrán un nivel de potencia máxima. Y a partir de la temporada 12, es decir, a partir del próximo otoño, la armadura ya no tendrá una cuarta ranura de modificadores de rotación de temporada. En su lugar, habrá una nueva ranura de modificadores que aceptará mods introducidos en el juego durante todo el año. Dicen, reconocemos que la necesidad actual de reemplazar tu armadura cada dos o tres temporadas y luego acumular armaduras de temporadas pasadas es indeseable. Dicen, la transfiguración de la que hablamos la semana pasada, por cierto, ya la cubrimos aquí en el canal, te dará la capacidad de mantener tus looks favoritos y aplicárselos a nuevas piezas de armadura con niveles de potencia máximos más altos, así como estados, que no lo mencionan. Dice, y esta es la siguiente pregunta. Cuando el equipo cae después de su temporada debut, es decir, cuando lo lanzan, ¿cuál será su nivel de potencia máximo? Dice, tendrá el mismo nivel de potencia máximo que tiene su temporada de lanzamiento inicial. Ten en cuenta que eso es diferente al equipo que se vuelve a lanzar, es decir, al equipamiento que vuelvan a lanzar más tarde, aunque ya lo hayamos visto anteriormente dentro del juego. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez se actualizará el nivel de poder máximo? Dicen que no directamente, pero el equipamiento se podrá volver a lanzar en temporadas futuras y asimismo, como nos han comentado, pues subirá su nivel de poder. Dicen, estas versiones remitidas tendrán un nuevo nivel de potencia máximo basado en la temporada en la que se vuelve a emitir. Y vamos a experimentar cómo y cuándo se lanzan los equipamientos del juego durante el año 4. Digamos que piensas a... Perdón. Así nos dicen finalmente que les digamos lo que pensamos sobre los distintos métodos a medida que vayamos experimentándolos cuando lancen los cambios. Dicen, estamos seguros de que tendrás más preguntas que aún no han sido cubiertas, así que haceoslas saber. Dicen, estamos comprometidos con que Destiny 2 continúe creciendo y evolucionando en los años venideros. Y una parte de esa evolución continua es la curación de un entorno limitado de jugadores que sea interesante, emocionante y dinámico. La introducción de los niveles de poder máximo nos permitirá poder crear nuevos equipamientos emocionantes con mayor frecuencia sin preocupaciones significativas de un aumento de potencia permanente, que es insostenible en cualquier juego. Esto también debería abrir compilaciones creativas y experimentales, temporada tras temporada, al tiempo que te permite anticipar y prepararte para cómo va a cambiar el sandbox con el tiempo. Y finalmente nos dicen que continuemos compartiendo nuestros comentarios respecto a eso. Como os digo, lo más importante es eso, que van a comenzar a caducar todo nuestro equipamiento. O sea, podrá seguir usándose pero va a quedarse atascado en un límite de potencia que básicamente los hará inútiles en actividades como incursiones, las pruebas u otras donde cuenten con el nivel de poder y sea más necesario. Así que sí, grandísimos cambios. Ya me diréis que pensáis abajo en los comentarios, pero hay más, así que no nos vamos a parar. Ahora nos hablan de los nuevos engramas clasificados, ¿vale? Aún no podemos saber su nombre y nos dicen Hablamos mucho sobre recompensas la semana pasada, pero aún tenemos algunos jugosos pedazos pedazos de información que compartir con vosotros sobre algunos de los planes adicionales que tenemos para la próxima temporada. Y aquí el líder creativo Robbie Stevens nos da los detalles. Nos dice En la temporada 11 estamos probando algo nuevo respecto al cómo y dónde podrás obtener recompensas de temporada. Hasta ahora, cada temporada en el año 3 ha seguido una fórmula en la que la actividad de temporada, ofensiva vex, reloj solar, bunkers, demás, solicita una cantidad significativa de tiempo de juego para obtener nuevas recompensas. Si bien creemos que el nuevo contenido debería ser uno de los mejores lugares para ganar nuevas recompensas, también nos damos cuenta de que Destiny 2 es un gran juego y puede ser frustrante tener gran parte de tu tiempo de juego dedicado y enfocado únicamente a actividades de temporada. Por lo tanto, en la temporada 11, las recompensas de temporada se van a reducir a completar actividades principales como asaltos, crisol y gambito, así como básicamente cualquier otra actividad en el juego. Luego os comento la lista completa. Dice Y dice Hemos hablado sobre algunos de los lugares donde podrás obtener recompensas en la temporada 11, pero hablando sobre cómo podrás influir en esas recompensas para perseguir God Rolls y armaduras de altas estadísticas, nos presentan a los enfoques para engramas. Dice Durante las últimas temporadas hemos introducido las recompensas de armas que te brindan agencia para poder perseguir recompensas específicas. Y si bien abordar la fatiga de recompensas será un esfuerzo que se extienda más allá del año 3, para la próxima temporada nos hemos alejado de las recompensas de armas como parte de ese esfuerzo. En cambio, estamos presentando un nuevo tipo de engrama clasificado que contiene la mayoría de las recompensas de la temporada 11. Y al gastar la moneda de la temporada, sea cual sea, es decir, la de esta temporada son los pedazos de la estratega para que os hagáis una idea, pues con las próximas monedas de la temporada 11 podremos influir en el contenido de esos engramas clasificados. Dice Para aclarar cualquier confusión, imaginaos si lanzamos este engrama clasificado en la temporada de los dignos. Imagina que este engrama contiene todas las armas y armaduras de la temporada de los dignos. Y ahora imagina que podrías llevar ese engrama a un búnker serafín y gastar la moneda de temporada para enfocar el contenido de ese engrama de modo que solo contenga la escopeta y el subfusil, por ejemplo. Dice Al enfocarlos en engramas clasificados de la temporada 11, podrás elegir tus recompensas. Eso incluye la habilidad, una vez la hayas ganado, de enfocar en engramas para que solo contengan armaduras de la temporada 11 con paquetes de altas estadísticas. Y por cierto, las altas estadísticas son importantes, tíos, prestarles atención. Dicen Todos los jugadores gratuitos y los propietarios del pase de temporada recibirán engramas clasificado mientras juegan la temporada 11. Sin embargo, solo los propietarios del pase de temporada podrán acceder al conjunto completo de categorías de concentración de la temporada 11. Aquí hay una vista previa de las categorías de concentración de engrama clasificado a las que podrás acceder. Y nos dicen Está la concentración de armadura de la temporada 11, lo que hará que el engrama reduzca el número de recompensas que puedes obtener y solo contendrá armadura de la temporada 11. Hay otro tipo de concentración que es la de armas de temporada anteriores que convertirá en engrama en básicamente un engrama de armas anteriores, que por cierto serán las seis armas que regresan de temporadas anteriores, incluyendo dos de la emperecedero, dos de la de la alba y dos de los dignos. Dice Cuando se lance la temporada 11, todos los jugadores obtendrán tres categorías de concentración y los propietarios del pase de temporada tendrán acceso a 15 adicionales. Y ahora por cierto nos comentan las listas de actividades que premiarán con estos nuevos engramas en la temporada 11. Primero mencionan dos clasificadas, así que nos confirman que habrán al menos dos nuevas actividades con la próxima temporada, de la cual aún nos tienen que dar bastantes más detalles, supo que pronto. Luego también podremos obtenerlos en eventos públicos, asaltos, gambito, crisol, mazmorras, incursiones, aventuras, cazas de pesadillas, lafraguas. La decisión, casa de las fieras, protocolo de escalada y el pozo ciego. Y también además de esa lista, los engramas clasificados tendrán la posibilidad de caer al derrotar a los combatientes en cualquier parte del sistema, de forma similar a como lo hacen los legendarios. Dicen que compartirán el mismo grupo de recompensas que los engramas legendarios y que cuando podamos obtener uno de estos, es decir, cuando matemos un enemigo y salte esa posibilidad, tendremos un 66% de posibilidades de conseguir uno de estos nuevos engramas clasificados y un 34% de ganar un engrama legendario. Dicen que esperemos que esta vista previa de la temporada 11 os brinde una idea de cómo abordamos los comentarios de comunidades a corto plazo. Luego, nos comentan que con el evento benéfico Corazón del Guardián, crea el que, os comenté que crearon hace unas semanas para conseguir material médico para hospitales y trabajadores sanitarios en todo el mundo, pues, logró reunir 788 mil dólares. Agradecen a todos aquellos guardianes que apoyaran la causa y, como no, yo también. Gracias siempre a todos a los que, cuando podéis, ayudáis a los que lo necesitan. Y luego, pasando por algunos temas relacionados con errores y problemas dentro del juego, algunos resueltos, como... Y, por cierto, esto es importante, la verdad. O sea, han resuelto por fin el problema con los guantes exóticos Caricia del Dios Gusano y también los guantes exóticos Astucia Invernal, así como el bug de experiencia a escuadras pequeñas que venía con el pase de temporada. Si queréis ver todos esos detalles sobre errores al completo, tendréis el link al artículo completo abajo en la descripción. Y, finalmente, Cosmo nos dice... Esperemos que hayas disfrutado el pequeño adelanto que os dimos del nuevo engrama clasificado que vendrá la próxima temporada. La próxima temporada, compartiremos aún más cambios sobre cómo ganar recompensas en la temporada 11. Algunos de vosotros sabéis qué es una piscina de recompensas de mundo y muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que estoy hablando. Pero no os preocupéis, hablaremos la próxima semana. Así que, ¡eh! Ahí tenemos un montón de noticias y son tantas que no puedo ni dar mi opinión sobre ellas, así que hacedlo vosotros abajo en los comentarios. Pero resumiendo, como os digo, de lo más importante es que van a empezar a caducar armas y no solo armas, armadura también, de la forma en la que os he explicado y creo que va a cambiar bastante. Y esto solo es uno de esos pedazos de información que nos dijo que nos iban a compartir cada semana. La info de la semana pasada también estuvo interesante, la anterior también, y esperamos que continúen así explicándonos poco a poco lo que tienen planeado para año 4. También estad atentos de la Summer Game Fest, sabéis que habrá alguna revelación ahí, al menos estoy bastante seguro que la habrá. Y también, por cierto, la cubriré aquí en el canal. Así que, más que nada, atentos al canal. Dichos, guardianes, espero que si os ha gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Decidme qué opináis sobre estos cambios abajo en los comentarios. Adiós, que tengáis un buen día, un buen fin de semana, suscribíos si no lo estáis, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!